¿Qué onda morrillos? ¿Cómo están? Morrillos, pues hoy es martes y hoy toca video. En este video quise hacer el Makeup Challenge y en este, pues me imagino que ya deben de saber de qué se trata. Si no les explico, aquí tengo dos tazas. En cada una de las tazas hay unos papelitos. En el lado derecho, en la taza roja, están los papelitos de lugares de la cara. Y en el lado izquierdo, en la taza color café, hay unos papelitos con el nombre de los maquillajes. Entonces, este reto, este challenge, se trata de sacar un papelito de cada una de las tazas al azar. Y dependiendo del papelito que salga, es el lugar y el maquillaje que vas a aplicar. Entonces, pues, a ver cómo me va. Y comenzamos. El primer papelito, no sé si se alcanza a ver. Dice contornos. La verdad yo no sé nada de maquillaje, ni de los lugares de la cara, ni nada. Pero, pues, lo hice a como supe y a como me dijeron. El papelito del lado del maquillaje es labial. Entonces, pues, vamos a aplicarlo. Aquí tengo el labial. Que mi mamá se va a enojar porque, pues, es maquillaje de ella. Y, bueno, creo yo que el contorno es toda esta parte de aquí. No estoy 100% seguro, pero no creo que se alcance a ver por mi barba. Pero, pues, vamos a ver qué onda. Labial en la barba, no puedo creerlo. No, no se nota, ¿verdad? Tengo barba. Ya le acabé el labial a mi mamá. Pues, según yo, ese es el contorno. No sé si está algo más de por acá arriba o no sé. Pero, bueno, ya está el labial aplicado en el área de contornos. El siguiente papelito lo saqué de la taza café, que son los maquillajes. Dice, se alcanza a ver, delineador. Y del siguiente taza. Ojos. Pues, creo que sí va ahí, ¿no? El delineador en los ojos. Sí va ahí. A ver, ¿cuál es el delineador? Aquí está. El delineador. Creo que esta me tocó bien. Aunque no sé si va por dentro o va. Luego veo que se hacen como unas cosas acá. Entonces, a ver cómo me veo. ¿Qué tal? Pues, sí, me veo bien, ¿no? Pues, no sé si va ahí, pero... Pues, esto también son los... Y listo. El siguiente papelito. Dice... Maquillaje para cejas. Y va a ser aplicado... Son muy poquitos los papeles que hice, pero... Es que no tenía mucho maquillaje. O más bien, no encontré más maquillaje. Maquillaje para cejas en... Las pestañas. Sí va ahí, ¿no? Ah, no, cejas es otra cosa. Aquí está. El maquillaje para cejas en las... Ah, no es cierto. Este no es. Este. Es este. Este es el maquillaje para cejas, según... O es lo que veo con mi mamá. Y va en las pestañas. Ay, pues... Este es un nuevo maquillaje para cuando... Salgan así al antro, pues ya sepan... Cómo irse pintadas, amigas. No sé cómo se va a aplicar esto. No sé si se está pintando. Y pues... Ya quedó el... Maquillaje para cejas en las pestañas. El siguiente papelito... Ahí está. Dice, sonate. Y... Dice... Aquí está, aquí está, aquí está. Maquillaje líquido. Aquí está el maquillaje líquido. Y este va aquí. Y... Listo. Ya quedó el maquillaje líquido en la zona T. Esto va a ayudar a que tu piel se vea mejor sin imperfect... Bueno. Se vea mejor. Y... El siguiente papel... Dice, sombras. Sombra aquí, sombra allá. Y maquillate, maquillate. Un espejo de cristal y mírate, y mírate. En los... Labios. Aquí está. Pues vamos a ver. Esta es la paleta de colores. Vamos a poner un... Amarillo. ¿Qué tal le estoy quedando, la verdad? Dígame la verdad. Lo acepto. Estoy quedando guapísimo, chulo, de precioso, coqueto. Y todo lo que tenga que ver con... Galán. 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 Con ser galán. El siguiente papel... Dice... ¿Qué tal? P- No, sí, yo ya traigo la música adentro, parce. Ya traigo la música adentro, parce. me encanta bailar me encanta escuchar música y me encanta ir al antro parce dice máscara entonces máscara en los pómulos y aquí tengo una brocha que también le robé qué tal estoy quedando yo no sé por qué sigo preguntando que qué tal estoy quedando si yo sé que soy una preciosura de persona ya quedan acá dos papeles el siguiente dice rubor y... dientes rubor en los dientes dice rubor bronceador efecto nacarado Mis dientes estarán bronceados Y el último papel Maquillaje en polvo No, creo que no se ve Maquillaje en polvo En las cejas Aquí está el maquillaje en polvo Y listo morrillos Pues ya quedé Súper guapo, galán Para irme al antro Y conquistarme a A todo el antro Si es posible No, no es cierto Pues bueno morrillos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si es así por favor No olviden darle like Ponerlo en sus favoritos Suscribirse Y compartirlo con sus amigos Para que lo vean más personas Y seguir creciendo en este canal Ya que estoy haciendo lo que me gusta Y pues sin más que decir Nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao